¿Cuál es el rincón de las emociones? ¿Tienes un rincón en casa y quieres convertirlo en un rincón de aprendizaje para tu pequeño? Bueno, no te preocupes, el día de hoy te voy a compartir materiales para un rincón de emociones. ¿Listo, lista para hacer este rincón de las emociones conmigo? Bueno, lo puedes descargar de la caja de descripción, pero no te vayas sin seguirme en todas estas redes sociales donde seguro encontrarás algo que te gustará. Utilizaremos también algunos otros materiales que te voy a ir presentando para que los tengas listos y tu rincón te quede súper completo para trabajar todas las emociones todos los días con tu pequeño. Recuerda que siempre que tenemos materiales impresos, bueno, vamos a empezar recortando y preparando todo para ponerlo en nuestra pared. En esta ocasión yo estoy utilizando esta guillotina que me ha hecho súper sencillo el recortar y recortar un montón de materiales. Ahora voy a colocar todos mis carteles en esta pared. Además, debes de tener algunas pelotitas o peluches con emociones, un peluche favorito y un espejo, porque a continuación te voy a platicar cómo los vas a utilizar. Tenemos aquí los elementos de nuestro rincón de las emociones y en este de aquí vamos a colocar cómo nos sentimos. Esto lo podemos acompañar de mirarnos al espejo y hacer un gesto. Y bueno, tenemos todas las tarjetas que podemos pegar. Por ejemplo, si estoy feliz, pego esta tarjeta. Entonces, si estoy aburrido. Y además también tenemos los letreros para los peques que están aprendiendo a leer. Y bueno, también tenemos una parte de la calma. Con este arco iris lo que vamos a hacer es practicar la respiración consciente. Tiene los números del 1 al 5 y con su dedito tiene que ir trazando el arco iris. Mientras, inhala y exhala. Además, tenemos estas tarjetas que nos dan opciones sobre qué es lo que queremos hacer cuando estamos enojados o cuando estamos tristes. Entonces, dependiendo de la emoción que pongamos aquí, es que podemos escoger alguna de estas opciones para realizarla. Este peluchito de aquí yo lo puse para que cuando están tristes o enojados puedan darle un abrazo. Y estos de aquí muestran también las emociones. Así que sigue fortaleciendo cómo se ven las emociones. Estos cuando los volteas se ven felices de un lado y enojados del otro. Les enseño. Y con las pelotitas también podemos practicar las emociones mirándonos al espejo. Además de que tenemos pelotitas que como son suaves las podemos apretar mientras hacemos nuestros ejercicios de respiración consciente. Recuerda que puedes descargar este material de la caja de descripción de este video. Espero que te haya gustado muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye.